Esloras, vas a ver barcos. Los superyates de exploración son un segmento del mercado de las embarcaciones de lujo al alza. Cada vez más son los armadores dispuestos a hacerse construir un barco con capacidad para llevar a cabo expediciones por los rincones más recónditos del planeta. Eso sí, sin perder un ápice de confort. Una de las últimas miembros de esta raza de grandes esloras es el Scout, la creación más grande concebida hasta la fecha por el astillero holandés Hockford. Sus principales características son Eslora, 63.72 metros. Manga, 11.6 metros. Calado, 3.36 metros. Desplazamiento, 1.416 toneladas. Motores, dos Caterpillar Diesel de 3.512 HP cada uno. Velocidad máxima, 15.2 nudos. Velocidad crucero, 12.5 nudos. Capacidad de combustible, 159.000 litros. Capacidad de agua potable, 26.000 litros. Para describir los interiores del Scout, el arquitecto naval lo resume como el resultado de un encuentro entre Julio Verne, Jan Fleming y Fitzlak. Nos inspiramos en el mundo submarino, las criaturas marinas y la filosofía de diseño náutico industrial con un toque de guarida de un villano de Bond. La identidad del dueño del Scout no ha sido develada. Apenas se sabe que es un estadounidense y que ha sido propietario de otras embarcaciones de Gran Eslora anteriormente. Eso, y que es un gran admirador de la película 20.000 leguas de viaje submarino de 1954, tal y como le hizo saber a los responsables del astillero durante el tiempo que duró la fase de diseño. El barco fue entregado el pasado mes de mayo y ahora mismo se encuentra amarrado en West Palm Beach, en la Florida. La embarcación tiene la cubierta superior reservada exclusivamente para el propietario, mientras que hasta ocho invitados podrán pernoctar en los cuatro camarotes de la cubierta principal, cada uno diseñado con una temática náutica diferente. El alojamiento de la tripulación se encuentra en la cubierta inferior, mientras que el de capitán se sitúa en la cubierta puente. La proa ayuda a entender la estética marítima vintage del Scout. Es una proa alta, perfil que se refuerza con el helipuerto y con el franco bordo bajo que permite la salida de las embarcaciones auxiliares ubicadas en la zona. Destaca una gran terraza de grandes dimensiones y con vistas despejadas para tomar el sol y disfrutar del jacuzzi, si bien existen varias zonas en las cubiertas para el esparcimiento al aire libre. Dar un paseo por este barco, aunque sea a través de estas imágenes, es lo más parecido a sumergirse en el universo del capitán Nemo y su Nautilus. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.